hola qué tal amigos bienvenidos a ale tutoriales múltiples hoy les enseño cómo poner google como página principal en google chrome si nosotros abrimos nuestro navegador google chrome por decir me aparece algunos navegadores que no quiero que inicie también me aparece otros programas navegadores y de repente para entrar entramos tecleando google chrome punto com y así nos quita tiempo y es bastante tedioso estar entrando manualmente bien entonces para eso vamos a configurar o poner en forma predeterminado para que el nuestro navegador google aparezca como página principal muy bien entonces simplemente nos cerramos esta ventana otra vez entramos para eso nos vamos a la parte en derecha superior a estos tres puntitos entramos y nos vamos configuración esta es la otra versión de google y ahora nos vamos a la parte de abajo bajamos como ven amigos en el apartado de abrir el navegador me aparece este buscador o navegador bing también me aparece el acs básicamente con eso está iniciando como ven bueno entonces nosotros lo que vamos a hacer es eliminar esta configuración predeterminada que por alguna razón se ha instalado solo le damos en este tres puntitos y lo eliminamos perfecto también lo eliminamos está damos clic eliminar perfecto y ahora para poder configurar o poner google como página principal nos vamos acá en esta opción abrir una página específica o un conjunto de páginas marcamos nos aparece este enlace para poder añadir una página nueva entramos y aquí lo que tenemos que poner la url del sitio de la página en este caso sería google.com bien entonces vamos a buscar el link del navegador google podemos prestarnos de acá para poder buscar google.com a ver ahí está lo que queremos es la url del sitio en este caso del google lo copiamos es esta anticlick copiar y nos vamos la configuración y lo pegamos le damos anticlick y pegar como ven amigos ahí está google.com lo añadimos listo aquí lo tenemos perfecto podemos seguir agregando más páginas bueno así lo dejamos ahora simplemente lo cerramos ahora vamos a probar entramos a google chrome como ven amigos hemos configurado para que google se ponga como página principal a la hora de abrir nuestro navegador google chrome y ahora si queremos agregar otra página otro sitio por ejemplo a la portada de youtube lo voy a hacer rápidamente otra vez nos vamos a esta parte nos vamos a configuración la parte de abajo aquí tengo y nos vamos otra vez añadir una nueva página aquí voy a poner youtube.com voy a buscar rápidamente la url de youtube aquí lo tengo y entonces aquí tengo la página de youtube voy a copiar el link youtube.com solamente esta parte listo copiar nos vamos otra vez a la configuración pegamos anticlick pegar perfecto añadimos listo de modo que estamos configurando para que pueda iniciar como páginas principales google y youtube nos cerramos la ventana probamos inicia como página principal google como también va a iniciar con youtube como ven amigos eso sería básicamente todo espero que les sirva este pequeño vídeo tutorial si les gustó regálame un like y manita arriba y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y no te olvides de activar la campanita de notificación para que de esta forma te des cuenta de los vídeos recientemente subidos esto es ale tutoriales múltiples y hasta pronto y